de Dios para esta casa y el enemigo no quiere que fluya esta palabra pero levanta tu mano aleluya aleluya Cristo vive aleluya toda malicia del diablo se va ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos ayúdame a orar en el nombre de Jesús toda enviación se va ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús diablo no tiene parte ni suerte en mi vida no tiene ni parte ni suerte en mi garganta en mis cuerdas vocales que son para adorar a Dios unete en esta hora para que la palabra fluya lo que nos escucha en el internet únete en oración lo que nos escucha en la ley en San Pedro únete en oración lo que nos escucha en la Tomayor únete en oración hay un ataque del enemigo aleluya en contra de mi garganta en contra de mis cuerdas vocales porque hay una palabra para esta casa hay una palabra para esta iglesia hay una palabra direccionada para alguien aquí aleluya 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 tómate de la mano del que está a tu lado y dile nada impedirá que su gloria se manifieste dile nada impedirá que el cielo que el cielo pelea a tu favor dile Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer por encima del enemigo por encima de todo levantamiento Él lo va a hacer dale un aplauso al Señor aleluya evangelio de Juan capítulo 5 aleluya predicaré aunque me quede sin vos evangelio de Juan capítulo 5 del 1 en adelante aleluya aleluya después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cogos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante diga conmigo al instante y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día dele gracias a Dios dele gracias a Dios dele gracias a Dios porque cuando aprendes a celebrar tu milagro antes de verlo eso significa que estás listo para recibirlo cuando celebras aún estando en el desierto significa que estás listo para cruzar a la tierra prometida hay alguien que esté preparado para recibir una palabra de Dios esta noche hay alguien que esté preparado para cruzar a su tierra prometida hay alguien que esté preparado para recibir su milagro gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo es el Señor puede sentarse gloria a Dios aleluya cuanto alaban al Señor dice la palabra después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén la palabra después es una palabra de conexión es una palabra que indica que hubo un antes y el antes de esta historia indica que Jesús había llegado por segunda ocasión a la ciudad de Caná de Galilea donde se había celebrado la fiesta donde se había celebrado una boda allí fue donde Jesús multiplicó o más bien transformó el agua en vino Jesús estaba en aquella fiesta y cuando Jesús llega dice la palabra que se acabó el vino diga conmigo se acabó el vino se acabó el vino Jesús llega en un momento de fracaso Jesús llega en un momento donde las cosas no estaban funcionando bien Jesús llega en un momento donde el anfitrión de la fiesta estaba preocupado ahora lo bueno que había sucedido allí era que Jesús estaba en la fiesta gloria a Dios y si Jesús está en la fiesta no puede haber fracaso si Jesús está en la fiesta no puede haber derrota gloria a Dios si Jesús está en la fiesta algo bueno va a pasar Jesús llegó a nuestras vidas precisamente cuando el vino se había acabado cuando Jesús llegó a nuestras vidas hacía falta la alegría que es lo que simboliza el vino hacía falta la felicidad a cuantos matrimonios no se le ha acabado el vino a cuantos a cuantas madres no se le ha acabado el vino a cuantos padres no se le ha acabado el vino bendito sea Dios pero tengo noticias para alguien en esta noche Jesús va a llegar a tu fiesta y va a transformar gloria a Dios el agua en vino dice la palabra que la madre de Jesús se le acerca y le dice oye se le acabó el vino y Jesús dice que tiene conmigo aún no ha llegado mi hora en otras palabras yo estoy aquí pero no puedo hacer mucho y dice que María le dice yo no voy a discutir contigo hagan lo que él diga que fue lo que le dijo hagan lo que él les diga en otras palabras yo conozco que él ante una situación adversa no se queda de brazos cruzados yo conozco que él ante un problema no se queda indiferente yo vengo a decirle a alguien en esta noche ante tu problema Jesús no se va a quedar indiferente ante tu situación Jesús no se va a quedar indiferente que hay problema en el matrimonio Jesús no se va a quedar indiferente que hay problema en la casa Jesús no se va a quedar indiferente dice la palabra que Jesús atendiendo a la petición de María la cual le dijo a los siervos vayan y hagan lo que les diga Jesús le dijo agarren las tinajas dice la palabra que habían seis tinajas de piedra y le dijo echenle agua limpia ahora esas tinajas que estaban ahí eran tinajas conforme al rito de la purificación en otras palabras todo el que llegaba a la fiesta pasaba por las tinajas y se lavaba la cara todo el que pasaba llegaba a la fiesta pasaba por aquellas tinajas y se lavaba los pies gloria a Dios se lavaba las manos en otras palabras el agua al finalizar la fiesta o al transcurrir un tiempo el agua terminaba sucia hello pero dice la palabra que Jesús dice échenle agua en otras palabras para que el agua limpia pudiera entrar tuvieron que sacar la sucia oh gloria a Dios alguien está esperando lo nuevo de Dios pero Dios te dice antes de que lo nuevo entre en vigencia primero tiene que sacar lo sucio primero tiene que sacar lo que no sirve primero tiene que sacar lo que no me agrada oh gloria a Dios y dice la palabra que el agarra y echa agua limpia y al echar el agua limpia entonces le dice agarren el agua y llévenla al maestro sala ahora hay algo sumamente interesante aquí y es que si el vino se acabó y ya no había vino eso significa que había odres los odres habían quedado vacío la pregunta es la siguiente si hay odres vacíos porque Jesús manda a que se le eche agua limpia a las a las tinagas de piedra diga conmigo él va a hacer algo diferente diga conmigo él va a hacer algo diferente gloria a Dios unas tinagas que hacían unos minutos servían para la purificación gloria a Dios del agua para la purificación de todo el que entraba a la fiesta ahora se está convirtiendo en algo importante un punto de atracción unas tinagas que todo el que llegaba se lavaba la cara unas tinagas que todo el que llegaba se lavaba los pies unas tinagas que todo el que llegaba gloria a Dios la veía como algo insignificante sin embargo ahora Jesús cambia el curso de la historia gloria a Dios y unas tinagas que estaban destinadas para la purificación del que iba a la fiesta ahora se iba a convertir en un recipiente donde todo el que estaba en la fiesta iba a beber dile al que está a tu lado quizás me estás viendo ahora como algo insignificante pero deja que Jesús llegue a mi fiesta dile deja que Jesús llegue a mi fiesta dile deja que Jesús llegue a mi fiesta dile deja que Jesús llegue a mi fiesta gloria a Dios a alguien tiene que alabar a Dios en esta hora ahora lo que me llama la atención es que lo que había allí era agua agua limpia a que sabe el agua a nada a que huele el agua a nada que color tiene el agua ninguno entonces como algo que es insípido algo que no tiene sabor algo que no tiene color algo, 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 algo alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo el agua no tiene color no tiene sabor el agua no tiene olor gloria a Dios sin embargo cuando Jesús da una orden aquella agua insípida se convierte en vino ay Dios mío gloria a Dios aleluya hay gente que tú lo mira y no tienen sabor hay gente que tú lo mira y no tienen color hay gente que tú lo mira gloria a Dios y parecen insignificantes pero date tranquilo dale tiempo y tú verás que ay Dios mío aquí hay gente que lo único que hay que darle es tiempo todo para el que está a tu lado dile dame tiempo dile dame tiempo que mi milagro está a punto de llegar no, no si ese aplauso para Dios déselo a Él te dije que te voy a predicar aún me quede ronco dice la palabra que mientras ellos iban llevando el vino o el agua convertida en vino allí sucedió el milagro porque hay gente que tiene que entender lo siguiente tú estás esperando un milagro pero el milagro te está esperando a ti hello hay gente que tiene 20 años esperando un milagro y esa misma cantidad de tiempo el milagro tiene esperando por ellos Dios le dijo a Moisés Moisés porque clamas a mí usa lo que te he dado dile al pueblo que marche señor pero que todavía el mar está ahí precisamente de eso se trata cuando tú te muevas él se moverá señor pero que el problema todavía está ahí de eso se trata cuando tú te muevas el problema se va a mover el Espíritu Santo me dijo en días pasados así como sucede en el mundo material sucede también en el mundo espiritual yo le dije como así señor y él me dijo hay diferentes puertas escuche esto me dijo hay puertas que necesitan llaves para tú poder abrirlas hay puertas que solo tú tienes que empujarla pero hay puertas que tienen sensores que tú te le paras adelante y ellas se abren sola gloria a Dios hay gente que está a punto de entrar en esa temporada no vas a tener que usar llave no vas a tener que empujarla gloria a Dios solo te le vas a parar delante y le vas a decir en el nombre de Jesús y ella se va a abrir sola yo no sé si le estoy predicando a alguien aquí yo no sé si le estoy esforzando para predicarle a alguien y profetizarle que viene en tiempo gloria a Dios de puertas con sensores espirituales donde solo te le vas a solo tendrá que pararte al enfrente y las puertas se van a abrir Moisés se paró delante el pueblo marchó el mar se dividió el mar se abrió avanza mientras ellos iban el vino llegó al vaso hay cosas que van a llegar a tu vida cuando tú te muevas en fe voy a volver a repetir eso hay cosas que entrarán en vigencia en tu vida cuando tú te muevas en fe cuando tú camines en fe cuando tú hables en fe cuando tú actúes en fe y Jesús salvó la fiesta convirtiendo el agua en vino volvió a Cana y levantó a un niño que estaba a punto de morir ahora Jesús llega a Jerusalén hay una fiesta pero él no va a la fiesta él va a un lugar donde hay enfermos Betesda que significa casa de gracia o casa de misericordia significa lugar de olivas o lugar de derramamiento gloria a Dios aleluya en otras palabras todo el que llegaba a Betesda tenía primero que ser procesado para ver si calificaba para su milagro todo el que quiera un milagro será procesado por el cielo el problema de mucha gente que no quieren ser procesado y dice la palabra que aquel lugar era el lugar donde estaba aquel estanque pero dice la palabra que estaba cerca de las puertas de las ovejas cual era la puerta de las ovejas era aquella puerta que en el tiempo de Neemías se había reconstruido aquella puerta se llamaba la puerta de las ovejas porque por allí cruzaban todas las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo en otras palabras las ovejas que iban a ser sacrificadas entraban por aquella puerta gloria a Dios lo que pasa con mucha gente es que quieren gloria pero no quieren entrar por la puerta de las ovejas hay gente que quiere poder pero no quiere entrar por la puerta de las ovejas hay gente que quiere ver alguien tiene que alabar a Dios en esta hora hay gente que quiere ver la promoción de Dios pero no quiere entrar por la puerta de las ovejas gloria a Dios y dice la palabra que allí había una gran cantidad de enfermos cojos paralíticos ciegos y todos esperaban el movimiento del agua que estaban esperando el movimiento del agua dice la palabra que un ángel descendía de tiempo en tiempo movía las aguas el primero que entraba ese quedaba sano ese quedaba liberado ese quedaba restaurado pero ese día no hubo movimiento de aguas aunque la atmósfera se sentía diferente todo el mundo percibía de que se sentía como cuando los ángeles descendían y movían las aguas pero las aguas se mantuvieron quietas porque Jesús había llegado a aquel lugar la atmósfera empezó a cambiar y dice la palabra de Dios que estando Jesús allí fijó sus ojos a un hombre paralítico tenía 38 años ¿cuántos años tenía? 38 años escuche bien lo que llamó la atención de Jesús fue la cantidad de tiempo que este hombre tenía tenía 38 años esperando su milagro yo no sé qué tiempo tú tienes esperando en Dios pero eso se llama fe después la fe la certeza de lo que se espera este hombre había perdido familiares este hombre había perdido amigos este hombre había perdido conexiones pero lo único que él no perdió fue su fe y Jesús llegó y le preguntó ¿quieres ser sano? le digo lo que pasa es que no tengo quien me meta en el estanque y entre tanto que yo voy otro entra primero que yo lo que él está diciendo aunque no era la respuesta él está diciendo yo no tengo quien me ayude yo no tengo quien me empuje yo no tengo quien esté conmigo en mi proceso me han dejado solo me han abandonado pero sigo en el lugar de gracia porque fíjate que Betesta significa casa de gracia pero todo el que estaba allí estaba en desgracia alguien tiene que alabar a Dios Betesta era casa de gracia pero todo el que estaba allí estaba en desgracia y aunque estaban en desgracia ellos no se movían del lugar porque porque ellos tenían revelación de ese lugar ellos sabían que aunque ellos estaban en desgracia el nombre que llevaba aquel lugar iba a transformar su historia hay gente que te mira y dice que tú haces en la iglesia hay gente que te critica y dice que tanto es que tú vas a adorar a Dios lo que pasa es que ellos no tienen revelación la revelación que tú has tenido del lugar que tú estás visitando por eso te critican por eso te señalan pero este hombre tenía 38 años esperando su liberación y dice no tengo quien me meta pero sigo aquí y entre tanto que otro va o entre tanto que yo voy otro desciende primero que yo lo que le está diciendo es yo estoy paralítico pero cuando las aguas se mueven de la única forma que yo intento llegar es arrastrándome hay gente que quiere que Dios lo sane pero no están dispuestos a arrastrarse hay gente que quiere que Dios transforme su matrimonio pero no están dispuestos a arrastrarse mi preocupación en esta noche es que hay una palabra que te direccione por eso en esta hora estoy como el paralítico aunque me estoy arrastrando con la voz te quiero dar esta palabra porque yo sé que esta palabra va a traer cambio en la vida de alguien y dice la palabra de Dios que le dijo otro desciende antes que yo en otras palabras aunque yo sé que no puedo llegar nunca me he rendido aunque yo sé que otro es más rápido que yo no por eso desisto aunque yo sé que hay ciego que tienen sus piernas buena no por eso lo dejo de intentar hay alguien que tiene que seguir intentando aunque la lógica te diga que no y ya con esto termino dice la palabra que Jesús le dijo toma lo lecho levántate levántate alguien tiene que levantarse del fracaso alguien tiene que levantarse gloria a Dios del pesimismo alguien tiene que levantarse de esa crisis alguien tiene que levantarse en esta noche y decir he escuchado la voz del maestro porque dice la palabra que Jesús lo vio y todo lo que Jesús mira no lo deja igual si Jesús mira tu matrimonio tu matrimonio será transformado si Jesús mira tu finanza tu finanza será transformada si Jesús mira tus papeles tus papeles serán sacudidos y alguien va a cambiar de estatus alguien tiene que alabar a Dios dile al que está a tu lado Jesús nos va a mirar dile Jesús no va a mirar dile Jesús no va a mirar dice la palabra que él agarró su lecho y empezó a caminar él iba caminando con su lecho y todo el mundo lo miraba y la gente se sorprendía porque decía a este hombre desde que nosotros llegamos aquí lo estamos viendo tiene 38 años de estar aquí yo me imagino que era el presidente de todos los enfermos que estaban ahí él conocía a todo el que llegaba y a todo el que se iba el que llegaba con lepra llegaba último que él y se iba primero el que llegaba ciego llegaba último que él y se iba primero el que llegaba gloria a dios con cualquier deficiencia llegaba último que él y se iba primero imagínese usted cómo estaba ese hombre moralmente cómo estaba ese hombre en sus emociones al ver que otros llegaban primero o último y se iban de primero pero nunca perdió su fe porque hay alguno que le va a tocar de primero hay alguno que le va a tocar de primero hay algunos que se irán primero pero lo que Dios va a ser contigo lo que Dios va a hacer contigo va a marcar un antes y un después dice la palabra 38 años esperando su milagro él había todo el mundo que llegaba y se iba pero él seguía en el mismo lugar él pudo abandonar pero no abandonó él pudo desistir pero no desistió él pudo rendirse pero no se rindió y Jesús le dice toma tu lecho en otras palabras lo que antes te cargaba a ti ahora es tiempo de que tú lo cargues ahí ese problema que antes te robaba el sueño te robaba el gozo te robaba la felicidad alguien tiene que decirle diablo ya yo no te voy a llorar el que va a llorar eres tú diablo ya yo no voy a salir corriendo el que va a salir corriendo eres tú por eso dice la palabra de dios en el salmo 103 dice que nosotros tenemos como corona el favor y la misericordia de dios que es lo primero que se le ve a un rey su corona pero son coronas corruptibles sin embargo el salmista decía mi corona es el favor y la misericordia de dios hay 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 alguien que tenga esa corona aquí hay alguien que tenga el favor y la misericordia de dios que lo primero que ven los demonios cuando tratan de acercarse es el favor y la misericordia de dios él iba caminando llevaba su lecho pero ahí viene lo sorprendente de todo la gente se quedaba mirando lo asombrado y decía y que pasó con él porque él lo conocemos tiene muchos años aquí el presidente de todos nosotros pero ahora va con su lecho está sano algo pasó con él porque diga conmigo dios lo va a ser diferente dale la mano que está a tu lado dile dios lo va a ser diferente tanto tiempo de espera para que dios salga a algo diferente gloria a dios si te estoy predicando esta noche porque dios algo va a ser diferente que cuando tú llegas a tu casa gloria a dios aleluya tú vas a empezar a ver la diferencia este hombre este hombre iba caminando con su lecho todo el mundo lo miraba todo el mundo estaba sorprendido porque la gente decía es que así no son las cosas aquí aquí todo el que se sana entra al agua recibe su milagro sale caminando pero todo el mundo tiene que ver algo y es que está sano pero está mojado todo el que salía sano del estanque estaba libre de la ceguera estaba libre de la cojera estaba libre de la lepra pero había algo que no podía cambiar y era que tenía que meterse en el agua por lo tanto su ropa salía mojada lo diferente de este hombre es que él está sano y está seco Dios lo va a hacer diferente contigo no, 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 no Dios lo va a hacer diferente contigo la gente está esperando que Dios lo va a hacer de una manera pero Dios lo va a hacer de otra la gente está esperando que tu marido se divorcie de ti pero él no se va a divorciar porque Dios ay, ay, ay Dios mío dile que está a tu lado Dios lo va a hacer diferente dile Dios lo va a hacer diferente estar esperando que tú salgas mojado del proceso pero vas a salir seco no, no, no están esperando que tú salgas mojado del proceso pero vas a salir seco tanto tiempo la espera es para que Dios haga algo diferente mira había mucha gente que habían sido sanada pero ninguno salieron gloria a Dios por la radio ninguno salieron por la televisión a ninguno lo subieron a Facebook a ninguno lo mandaron a Instagram a ninguno lo subieron a WhatsApp porque era algo normal lo normal no llama la atención pero lo que es sobrenatural aunque tú no quieras te atrapa por eso por eso se encuentra se encuentra registrado ahí la sanidad del paralítico de Betesda ¿por qué? porque la sanidad de él fue diferente a todas las cientos de sanidades que habían acontecido en el estanque de Betesda lo que Dios va a hacer contigo será diferente lo que Dios va a hacer contigo será diferente lo que Dios va a hacer en tu casa será diferente lo que Dios va a poner en tu boca para profetizar será diferente lo que Dios pondrá en tu boca para que predique será diferente alguien que se ponga de pie y celebre esto en esta hora diga será diferente oh gloria a Dios Dios va a libertar mis hijos y lo va a hacer diferente Dios va a romper cadena y lo va a hacer diferente no voy a salir y morir